Pasamos a otro orden informativo ya que el presidente Alejandro Yamatey sostuvo una comunicación vía telefónica con el secretario general de la OEA Luis Almagro para hablar del proceso de transición. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer que la llamada entre el mandatario Alejandro Yamatey y Luis Almagro fue para oficializarle la decisión del presidente electo Bernardo Arevalo de suspender la transición por motivos ajenos al organismo ejecutivo. Además, indican que en aras de la Observación Internacional de la OEA, liderada por el secretario Almagro, se hizo del conocimiento que todo retraso del proceso de transición como ejercicio del fortalecimiento democrático va en disminución de la institucionalidad del gobierno electo, por lo que reafirman el llamado a la reflexión para reanudar el proceso de transición en el menor tiempo posible. Finalmente, reafirman la disposición del organismo ejecutivo de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten. Gracias.